Antes de empezar el vídeo quiero presentarte FilmoraX Es un programa para editar, gratuito y muy muy simple Para descargarlo buscas FilmoraX en Google y te lo descargas Una vez dentro simplemente tendrás que arrastrar tu vídeo y buscar lo que más te gusta Por ejemplo vamos a buscar un audio para poder hacer un vídeo super super chulo Hay un montón y son todos muy muy guapos Aparte también tendrás títulos los cuales puedes editar al 100% y poner lo que a ti te dé la gana Por ejemplo vamos a buscar y ponemos este mismo de aquí Lo arrastramos y fijaros que bien queda Ahora simplemente hay que editar el título y darle a play para ver como ha quedado Mirad mirad que chulo chavales También tenemos por aquí un montón de transiciones muy muy chulas como esta de aquí Mirad caritas tristes para pasar de parte en parte Increíble verdad También tendremos un montón de efectos de vídeo como estos que te voy a poner por aquí Fíjate podemos hacer que se vuelva todo como super oscuro Aparte de todo esto si le das doble clic encima del vídeo que quieres editar Te da un montón de opciones más como por ejemplo el chroma key Podrás hacer cromas muy fácilmente es con dos clics de nada Y subiendo un par de dedajustes podrás dejar tu croma perfecto 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 También tienes por aquí el film stock Un lugar donde podrás encontrar muchísimas cosas más Así que si ya has gastado todos los efectos y todo Cosa que dudo porque hay millones Tendrás por aquí un montón más para descargarte De hecho todo esto también tienes el link de su canal de youtube en la descripción Para que te suscribas y veas todos los tutoriales y cosas increíbles que hay por hacer Así que que esperas Dale juego a tu imaginación Y tienes el link en la descripción Y ya está Y ya está Y ya está Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de GH5 Y estamos con el señor Mondongo Con el señor Invictor Y con el señor Timba Calla ya No te muevas Vamos vamos Mondongo Mondongo sube al coche Voy 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 Pinchale las ruedas Mondongo sube No puedo tío Pinchale las ruedas Las ruedas Oye, ¿qué tal? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pinchate las ruedas! Hoy, chicos, estamos en un Cars vs RPG o lo que sería más bien, pues coches vs lanzacohete Pero déjale, déjale un coche a Mondongo también, ¿no? Sí, sí, esta partida va a durar un poquito, si no hace falta, no hace falta, mira, mira, mira ¡Ah, sí, mira, Rius! Toma, este es para ti ¡A tu casa! ¡Pero, bueno, 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 bueno! ¡Pero, pero ya me has dejado solo! ¡Qué malo eres, tío! ¡Pero, buena, buena, Rius! ¡Pero, qué miedo, algo! ¡Pero, ¿cómo te voy a proteger? Si es una fiesta ¡Súbete, Mondongo, corre, sube! ¡Es una fiesta! ¡Ahora dispara, dispara! ¡Vamoo! ¡Corran, ¡súbete, guadot! ¡Súbete, guadot! ¡Súbete, Mondongo, súbete! ¡Confío en ti! ¡Súbete, Mondongo, confío en ti! ¡Voy a por ti, Mimba! ¡Vambo, Mimba, confío en ti! ¡Vambo, Tima, confío en ti! ¡Vambo, pero que claro, confía bien! ¡Porque soy el mejor con el RASGS de G! arriba para y no 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 y vamos Vamos, vamos, chal Vamos, tíma Ríos Ríos Que te arreviento el coche Que me revienta, que me revienta Me va a matar Me va a matar, adiós Tíma, mira que es tuya Uff, no, me cago en tu prima Pero tú no vales que te hagas RFC Que tío más tonto Bueno, bueno, bueno Ahora es nuestra rondita aquí Vamos, mondongo No tiene ni que llegar a subir Vale, aquí justo ¡Vamos, esquivo! ¡Vamos, esquivo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Mándalo! 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 ¡No te defiendo! ¡No te defiendo! ¡No te defiendo! ¡No te defiendo! ¡Sí! ¡Pero sí! ¡No te defiendo! Perdón Perdón ¡Vais 3 contra 1! ¡Aqueroso! ¿Esto es el mejor jugador de GTA? ¡Pero que no vale! ¡3 contra 1! ¡El mejor soy yo! ¡Muy redongo! ¡No! ¡Uy! ¡Mondongo redongo! ¡Sí, sí! ¡Rondongo redongo! ¡Nooo! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Que os voy! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Que esquivación! ¡Montomo! ¡Montomo! ¡No tienes nada que hacer! ¡Montomo! 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 ¡Se ha muerto! Se ha acercado mucho y me ha explotado ¡Víctor! ¿Dónde estás? Pues no, no estoy Escuchame, Víctor. ¡Hachazos! ¿Qué te parece? Sí, sí ¿Sí? ¿Te parece? ¡Eh! ¡Eh! ¡Te voy a quitar! ¡No! ¡Que no se puede abrir! ¿Por qué? ¡Acerrado! ¡Acerrado! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Eso genio, tío! ¡Te ha roto la nariz! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Espera! ¡Rion! ¡Que esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos ganando! No, pues ganando yo ¡Vamos ganando otra vez! ¡Sí! ¡Estamos flipando! ¡Estás flipando! ¡Sí! ¡Hemos ganado dos rondas! ¡Esta es la tercera! ¿Dónde están? ¡Ven aquí! ¡Rion! ¡Vamos a matar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Montomo! 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 ¡Que venía el puto por detrás! ¡Yo estaba disparado! ¿Qué te ha pasao, bro? ¿Qué te ha pasao, amigo, Montomo? ¡Eh! ¡Que había una! ¡Abrí una barrida! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! ¡Si podéis! ¡Vamos! ¡Por supuesto que vengo a por ti! ¡Por supuesto! ¡Dónde estás! ¡Ven aquí! 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 ¡Entra! 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 ¡Va, que se mete dentro! ¡Vamos, ratón! ¡Ten va! ¡Ten va! ¡Es que hay una barrera que no me deja subir! ¡Vamos! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¡Voy! ¡Rion, ten cuidado por atrás! ¡Jajaja! ¡Casi! ¡Jajaja! ¡Casi nos pillo! ¡Casi nos pillo! ¡No! ¡No! ¡A tu casa! ¡Pues sí que has durado, Rion! ¡Jajaja! ¡Rompelos los coches! ¡Los coches! ¡Rompelos! 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 ¡Casi se lo cobre! ¡Casi se lo cobre, amigo! ¡Entre terles! ¡Entre terles! ¡Uuuuuuuuuuu! ¡Voy! ¡Es por detrás y por delante! ¡Uy! ¡Por todos lados! ¡E! ¡Nunca me matare! ¡Que os mato! ¡Tengo el truco, tengo el truco, Timba! ¡Aquí no me pueden matar! ¡Ah, no! No lo quiero pues No vale pues yo me voy también Es verdad verdad no pueden matar Corre, corre, corre Ahora que, uy, que gana Ay que pupa me has hecho Toma ¿Por qué pesamos? No, no, no Toma Adiós Ven aquí Adiós Ven aquí Ay perdón Mondongo Siiii Que has hecho Increíble He matado Bueno chavales Vamos por la ultima ronda Mondongo estas listo? Si si claro que si Rectisimo Como que rectisimo Yo pensaba que era de recto Pues rectisimo Pichar las ruedas Vamos a pintar las ruedas Encima cada uno por un lado vale Vale, vale, dale el sándwich ¡Lave el sándwich! ¡Lave el sándwich! ¡Lave el sándwich! A por Mondongo ¡Cuidado Mondongo! ¡Cuidado Mondongo! ¡No tienes! ¡Que disparo! ¡Que cago en tu prima! ¡Cuidado Mondongo! ¡Nooo! ¡Me voy a reventar! ¡Reventalo! ¡Reventalo tu! ¡No, no, no! ¡Reventalo tu que yo no quiero morir! ¡Reus! ¡Reus! ¡No, no, no! ¡Dejame, déjame, déjame! ¡Es como una rata! ¡Que se esconde en otras paredes! ¡Epa! Tranquilo, tranquilo, ayúdame ¡Si! ¡Buena patoca! ¡Ostras el! ¡No te he visto! ¡Si! ¡No te! ¡¿Dónde me han visto? ¡¿Dónde me han visto, pringado?! ¡No huyas! ¡No huyas gallina! ¡Eres un gallina! ¡Ah no! ¡Eres un pollo! ¡Eres un pollo! ¡Ostras! ¡¿Me lo ves que no es eso?! ¡No! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No me lo creo! ¡¡¡¡Mi pecho! ¡¡¡Mi pecho! ¡¡¡Mi pecho! ¡¡¡Mi pecho! ¡A viuoo